Hola, hola a todos, yo soy Liz. Bienvenidos a mi canal. Este desafío nos pide, contrata un personaje. Yo les tengo dos ubicaciones. Una es la de líder de equipo de metal, que es la usita de metal, y otra que es Jonesy. Vamos con la primera, que sería la usita de metal, líder de equipo de metal. Para los compas, la usita de metal. Vamos para allá. Ya les marqué la ubicación de la primera, de usita de metal, que va a estar en la ubicación emblemática Chalet de Champiñón. Bien, aquí está. Es la que más me gusta contratar, ella y Jonesy. Ahora vamos a indicarles, a marcarles dónde está Jonesy. Obviamente en los Jonesy. Vamos para allá en esta casita. Recuerden que deben de tener barras, o si no, no los pueden contratar. Ya vamos. No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir. Nos vemos la próxima. Recuerden que trato hacer directos aquí por YouTube, o por Twitch, por si gustan seguirme. Recuerden que los directos son de cualquier cosa, no solo forma.